Hola, soy Moni y yo soy Julio y bienvenidos a otro video más. El día de hoy vamos a platicar de cómo hacer la diálisis en máquina Baxter, también conocida como diálisis peritoneal automatizada. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a las demás redes sociales. Pícale aquí al botón rojo, activando la campanita para que no pierdas ninguna información tan valiosa como esta y recuerda que es totalmente gratis. Y comenzamos. Bien, primero vamos a presentar la máquina, es esta de aquí, es de la marca Baxter o bien conocida como Home Choice. Lo que vamos a ocupar es una mesa a la altura de la cama, esta tiene que ser de madera con un vidrio o bien de aluminio porque siempre se va a limpiar. Ahora vamos por nuestro material que son nuestras cajas de Baxter que se surten cada mes. Se abren de esta manera abriendo las pestañas con cuidado. Sacamos la bolsa, es un poquito más grande que la de manual y tenemos que fijarnos si coincide con el tratamiento de nuestro paciente. Coméntanos qué solución usas tú. Cerramos puertas y ventanas, nos ponemos el cubrebocas, asegurándonos de tapar la boca y la nariz. Esto es para el paciente y los demás que están dentro de la habitación. Ahora vamos con nuestro lavado de manos. Vamos a usar jabón líquido antibacterial. 10 veces palmas, 10 veces el dorso, 10 veces los nudillos, 10 veces los pulgares y 10 veces las uñas. Y después enjuagamos nuestras manos, cerramos el agua sin tocar la llave, tomamos un papel y nos secamos muy bien. Ahora regresemos a nuestra mesa y la vamos a limpiar. Este atomizador tiene el 90% de agua y el 10% de cloro. Así haces tu fórmula para desinfectar correctamente tu espacio de trabajo. Ahora colocamos la máquina sobre la mesa ya limpia. Vamos a limpiarla muy bien con nuestro trapo y nuestra solución. Primero a la parte de arriba, a los costados, en frente y la parte de atrás. Vamos a conectarla y encendemos con el switch hasta escuchar este sonido. Esperemos un rato y continuamos con lo siguiente. Tomamos nuestra bolsa y la limpiamos. Recordemos cómo limpiar la bolsa, como lo hicimos en el video de diálisis manual. Dejamos aquí el video. Y los colocamos sobre la mesa, ambas bolsas. Tomamos las pinzas azules y las abrimos de esta manera. Recuerda que existen muchas técnicas de lavados de manos. Si te enseñaron de otra manera, úsala sin problemas. Pero así es como nosotros nos enseñaron. Recuerda que todo es por los dos lados y 10 veces. Esta parte de la máquina es donde se calienta nuestra bolsa. Vamos a poner la bolsa asegurándonos que quede cubierto el sensor. Y las demás bolsas sobre la mesa. Ahora vamos a conocer el cassette, es este de aquí. Vamos a asegurarnos de su fecha de caducidad. Esta bolsa, en general, cuenta con abre fácil. Pulsamos go y nos dirá carga de cassette. Ahora vamos a abrir esta pestañita y se abre de esta manera con cuidado. Este es el cassette donde pasará toda la solución de diálisis. Específicamente, el tubo rojo va a ir para arriba. Así de esta manera lo vamos a colocar. Presionamos muy bien. Y el tubo rojo queda en la parte superior. Cerramos la tapa. Y bajamos la pestañita. Ahora tomamos todos los tubos. Y le damos vuelta. Y los colocamos de esta forma. Primero la parte de arriba. Y después el segurito de abajo. Si necesitas poner heparin a tus bolsas, es por este lado. Ahora vamos a tomar el tubo de drenaje, que es este de aquí. Para introducirle a nuestro bote. Y te preguntarás, ¿qué bote? Este bote lo utilizamos para los residuos de la diálisis. Como puedes ver, este es transparente. Para poder ver de qué color está la diálisis. Vamos a quitar la tapita del tubo de drenaje. Y lo colocamos en el bote. Y pinzamos la línea del paciente. Que es el primer tubo. Ahora le ponemos go. Y nos va a anunciar autocomprobación. Esperemos a que nos diga conecte las bolsas. Limpiamos las pinzas con el atomizador, con agua y cloro. Vamos a conocer bien la pinza. Esta es la parte del frente. Si te das cuenta, tiene como esta pestañita. Es la parte del frente. Y esa la vamos a colocar así de esta manera. Una vez lo puse al revés y no funcionó. Así que tengan cuidado. Asegúrate que haga clip. Ahora tomamos la línea roja. Esta va directamente a la bolsa donde se está calentando la solución de diálisis. Fíjate bien. Aquí abajo no tiene ningún botoncito. Pero en la parte de arriba tiene este pequeño punto. Esa va hacia el lado de arriba. Ahora vamos a abrir esta tapita. Pero poquito, no todo. Así de esta manera. Tomamos la pinza de esta manera. Apretándola muy bien. Colocamos el tubo de esta forma entre los dos dedos. Jalamos el segurito con nuestra otra mano. Y quitamos el tapón. Ahora tomamos el tubo. Y lo introducimos. Hasta el fondo que quede muy bien. Asegurándonos que el puntito quede en la parte de arriba. Vamos a repetir el mismo proceso con todas las bolsas que tengamos. En este caso solamente tenemos una más. Cerramos muy bien la pinza. Ponemos el tubo entre los dedos. Y conectamos muy bien. Ahora vamos a despinsar nuestras pinzas azules. Y también el tubo que va a ir conectado al paciente. Le ponemos go otra vez. Y va a seguir cebando líneas. Desprendemos este papelito para desenrollar todo completo. Ahora nos lavamos las manos. Esto es porque ya vamos a conectar al paciente. En lo que esperamos a que las líneas estén cebadas. Esto es para quitarle el aire a todas las líneas. Y que no llegue a provocar algún dolor o molestias al paciente. Una vez cebadas las líneas. Aparecerá en la pantalla. Conéctese. Ahora vamos a conectar al paciente. Tomamos ambas líneas de conexión. Abrimos primero el del paciente. Jalamos el de la máquina. Y conectamos. Ahora abrimos la línea del paciente. Despinsamos la línea del paciente. Y verificamos que también esté despinsada la de la máquina. Presionamos go. Y nos aparecerá drenaje inicial. Si le damos para abajo. Nos dice cuánto estamos drenando. Un poco más abajo. La hora en que nos conectamos. Y un poco más abajo aparecerá la hora en que acabamos el tratamiento. Al día siguiente aparecerá fin del tratamiento. Ahora nos va a indicar cierre clamps todos. Esto significa las pinzas, la llave del paciente. Y las pinzas azules. Ya cerrando todo vamos a presionar go. Y va a salir desconectese. Ahora abrimos el empaque donde viene nuestro tapón. Y lo abrimos de esta manera. Cuidando de no tocar el tapón. Nos ponemos el cubrebocas. Asegurándonos de tapar la boca y la nariz. Esto es para el paciente y los demás que están dentro de la habitación. Ahora nos lavamos las manos. Recuerden, lavándonos palmas, dorsos, nudillos, pulgares y uñas. Recuerden que todo es 10 veces. Y secamos muy bien. Ahora tomamos nuestro tapón. Y nos fijamos si tiene la esponjita con yodo. Desconectamos. Y ponemos nuestro tapón nuevo. Y listo. Ahora presionamos go y dirá desconecteme. En este momento la pestaña se aflojará y lo podremos sacar el cassette con mucho cuidado. Y cerramos la pestaña. Ahora anotamos los valores en nuestro carnet que nos arroja la máquina. Como drenaje inicial, UF total y tiempo medio de permanencia. Y listo. Ahora desconectamos el switch y el cable. Ahora vamos a revisar nuestra diálisis. Este debe estar transparente y que nuestra mano se vea. Significa que está sano. Quitamos nuestros tubos. Desconectándolos de nuestras bolsas. Para luego tirar el residuo que queda en las bolsas. Y ahora vamos a desechar todo el material utilizado. Nosotros lo hacemos de esta forma. Abrimos lo que es esta bolsa. Y lo que es el cassette. Y todos los tubos. Vamos a vaciar todo el exceso de líquido. Y lo guardamos en esta bolsa. Así para que todo quede en un solo lugar. Para posteriormente a desechar. Recuerda que antes de tirarlo al desagüe. Tienes que ponerle un chorrito de cloro. Esto es para desactivarlo. Y listos. ¿Qué te pareció? ¿Te gustó nuestro tutorial? Y recuerda aquí comentarnos aquí abajito. ¿Cuáles son tus técnicas también de lavado de manos? Si tienes otra. O que si usas la misma máquina. Porque bueno. Hay muchísimas en todo el mundo. ¿Verdad? Esta es de Baxter en específico. Y así es como nos enseñaron. Y también les tenemos una noticia. No se asusten. Recuerden. Ya llevo 5 meses trasplantado. De hecho estos videos son algunos que dejamos grabados anteriormente. Antes de que me trasplantaron. Así que no se asusten. No estoy usando la máquina ahorita. Fue un video pasado. Y seguimos todavía con los cuidados. Y de nuevo te invito a suscribirte a este canal. Es totalmente gratis. Y... Y seguirnos en nuestras redes sociales. Ya que estamos como tanto en Facebook como en Instagram. Con toda confianza nos puedes escribir. Así es. Así contestamos todos los mensajitos. Si tienes alguna duda, alguna pregunta de lo que tú quieras. Ahí estamos al pendiente. ¿Listos? Pues nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!